Al ruido del duero, de Claudio Rodríguez Y como yo veía que era tan popular entre las calles, pasé el puente y adiós, dejé atrás todo. Pero hasta aquí me llega, quitádmelo, estoy siempre oyendo el ruido aquel y subo y subo, Ando de pueblo en pueblo, pongo el oído al cuelo del pardal, al sol, al aire, yo que sé, al cielo, al pecho de las mozas, y siempre el mismo son, igual mudanza. Que sitio este sin regua, que hueste, que altas lides entran a saco en mi alma a todas horas, rinden la torre de la enseña blanca, Abren aquel portillo, el silencioso, el nunca falso, y eres tú, música del río, aliento mío hondo, llaneza y voz y pulso de mis hombres. Hoy estoy duro de oídos tras los años que he pasado con los de mala tierra. Pero bueno, campo de la verdad, que traición hubo. Oídos como tanto tiempo y tanta empresa hacen un solo ruido. Oídos como hemos tenido día tras día tanta pureza al lado nuestro en casa, y hemos seguido sordos. Ya ni esta tarde más, sé bienvenida mañana, pronto estoy, sedme testigos los que aún oís, oh río, fundador de ciudades, sonando en todo, menos en tu lecho. Haz que tu ruido sea nuestro canto, nuestro taller en vida, y si algún día la soledad, el ver al hombre en venta, el vino, el mal amor o el desaliento, asaltan lo que bien has hecho tuyo, ponte como hoy en pie de guerra. Guarda todas mis puertas y ventanas como tú has hecho desde siempre. Tú, a quien estoy oyendo igual que entonces. Tú, río de mi tierra, tú, río curadero.